Ayer pude comprobar que se va a flipar Quise dar la vuelta para irte a buscar Pero comprendí que es así como sí, te gusta estar Ayer pude comprobar que se va muy mal Todavía me afecta, pero es natural Porque cuando te amas como yo te amé Es tan fácil borrar Nada de repartimiento, pues yo te di todo, me entregué con todo Era subir una clara, lucer el sentido de mi madrugada Hasta que un buen día se acabó mi alegría Cuando descubrí que me engañabas Nada, no ha pasado nada Y ha llevado el viento de repartimiento Solo hay una marca de tu coñalada Nada, no ha pasado nada Y ha llevado la cubierta Y ha llevado la cubierta Y ha llevado la cubierta Y que nadie apostaba Y que un día sanara No, no ha pasado nada Ayer pude comprobar que se va muy mal No es que me guste en su vida No es que me contenta No es que me contenta Ni hay que celebrar Pues las cosas buenas o malas que hagan Me van a gustar Ayer pude comprobar que te vas muy mal Pero en tu conciencia siempre quedará Lo malo que fuiste, el mal que me hiciste No me guardaré nada Nada de remordimiento pues yo te di todo Me entrego todo Era subir una clara lucera El vestido de mi madrugada Hasta que un buen día se acabó mi alegría Cuando descubrí que me engañabas Nada, tu amas, nada, nada Se ha llevado el viento, el remordimiento Solo hay una marca de tu puñalada Nada, 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 no ha pasado nada Y a que no cubierta aquella herida abierta Que nadie apostaba a que un día pagara No, no ha pasado nada